¿Han visto ustedes la vieja serie en blanco y negro, Los Intocables, o la película del mismo nombre? A mí me gusta mucho. A partir de 1920, en Estados Unidos se prohibió la importación y la comercialización del alcohol. El resultado fue que el crimen organizado hizo un gran negocio en torno al alcohol prohibido. El consumo clandestino de alcohol fue un negociazo. Pero la ley tuvo algunas excepciones. En 1932, Estados Unidos organizó los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Y entonces el gobierno otorgó algunas suspensiones provisionales en favor de algunos equipos extranjeros de Europa. En concreto, de Francia y de Italia. Porque estos países dijeron que el consumo de alcohol era cultural. Era parte de la dieta de sus atletas. ¿Cómo la ven? Yo soy Héctor Zagal. Mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.